Me dijeron, si al ser así, le vamos a notificar, porque vivo o muerto nos entrenamos. Cristian Alfonso Molina, un joven panadero de San Bartolomé, Perulapía, fue capturado el 14 de abril de 2022 bajo el régimen de excepción. El 31 de mayo, el Juzgado Especializado de Instrucción C2 ordenó que Cristian debía ser puesto en libertad inmediatamente. Sin embargo, hasta hoy sigue recluido en el penal de Izalco. He acudido al centro penal, he acudido a la dirección del centro penal, al jurídico del centro penal, a derechos humanos, a fiscalía, a procuraduría. Hasta hoy no he tenido ninguna respuesta porque no me lo entregan. Yo le pregunté cuál era la razón por qué no me lo entregan, porque tenía bastante estatal de niños. Y tenía una carta de libertad, entiendo yo que a lo más que pueden estar con 70 horas más. Su familia describe a Cristian como una persona trabajadora, buen padre de familia y una persona querida por la comunidad. Él fue detenido por agrupaciones ilícitas cuando se dirigía a un taller a reparar su motocicleta, la cual usaba para la venta de pan. Él trabajaba en la panadería, él hacía pan, horneaba, él también hacía pan dulce, hacía budín, salía a venderlo. Él estudiaba, quería sacar su segundo año de bachillerato, terminarlo, para buscar un trabajo también, aparte de la panadería. Los familiares de Cristian piden a las autoridades que sea puesto en libertad para que pueda regresar a su hogar y poder cumplir sus metas. Con imágenes e información de Williams Sandoval, este es un informe para la prensagrafica.com.